Pobre de mí Pobre de mí Cuántas veces juré Que a tu amor una vez Nunca más buscaría Con tu traición Solo aprendí Que es más fuerte el dolor Pero triunfa el amor Si se encuentra otra vida De tu amor no me olvidé Porque tú te arrastrabas Y el final que esperé Poco a poco llegaba Sin embargo lloré Mientras tú te burlabas Hoy todo es al revés Con el otro lo paga Pobre de ti Pobre de ti Pobre de ti Y a otro amor me olvidé Y a otro amor encontré Y me quie y me mimas Sin embargo lloré Mientras tú te burlabas Hoy todo es al revés Con el otro lo paga Con el otro es al revés Pobre de ti Yaнее el otro Se pis é tramite Mientras tú te juntas En el revés Se conoce